¿Qué problema el que tenía la señora Caridad? Un problema muy común en nuestra sociedad Sentadita en el balcón, a eso del mediodía Reunió a todos sus muchachitos para con ellos dialogar Son ustedes mis ocho hijos, techo y comida no les faltará Pero tengo que ponerles un nombre de identidad Para comenzar, a ti y a ti les llamaré Tin y Marín Y para continuar, a ti y a ti les llamaré De dos y pingüe Y sigo por aquí, y a ti y a ti las llamaré Tu cara y ma cara Y para finalizar, a ustedes les pondré Titere y fue Y de esta forma sonará Cuando yo los llamaré ¡Mira qué lío! ¡Cómo! ¡Mira qué lío! ¡Mira qué lío! ¡Cómo! Es el problema de una familia Que a ustedes les contaré Tin, Marín, dedo, pingüe O cara, ma cara, piperen, güe Cuéntame qué quieres escuchar Cuéntame para comentar Tin, Marín, dedo, pingüe O cara, ma cara, piperen, güe Y esa señora se llama Caridad ¡Ay, qué problema se le va a formar! Tin, Marín, dedo, pingüe O cara, ma cara, piperen, güe Y un nombre a cada uno de esos muchachos Ella tiene que buscar Tin, Marín, dedo, pingüe O cara, ma cara, piperen, güe 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 Cari, 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 carida, ay que problema tenia Cari, carida, cari, carida, cari, carida, ay que problema tenia Ella se pasa pensando todo el dia y muy desguerada la pobre no dormia Cari, 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 carida, ay que problema tenia Y al fin la bombilla del cerebro se le prendio que hoy un refrán seria Cari, 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 carida, ay que problema tenia Cari, 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 carscreen Jowell, cari, carida, ay que problema tenia Que cuando te pinchas de aquí Fin maridango, fin huee, cari, 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 carita, ay que Respoz Fin maridango, fin huee, cari, 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 cari Al fin descansaré, yo rompiéndome el casco más de un mes Óyela, qué contenta está, aunque a la critique no le importa nada Caricaridad, caricaridad, caricaricaridad Caricaridad, caricaridad, caricaridad Y hasta un refrán le han sacado Colorín colorado, este cuento se ha acabado A sus ocho hijos tu nombre la he encontrado El problema se ha buscado, y hasta un refrán le han sacado Miren qué cosa, miren qué vaina Que a tu refrán a mis hijos le han sacado Tintarín de los trincue, tocaramá, caricaridad Tintarín de los trincue, tocaramá, caricaramá, caricaramá, caricaramá Tintarín de los trincue, tocaramá